Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona no va a fichar un delantero top en este mercado invernal. Apostará por una cesión de un atacante de perfil medio hasta final de temporada. Kylian Mbappé es el jugador más deseado por los grandes clubes de Europa, entre ellos lógicamente Barça y Madrid. Según una fuente parecina muy cercana al PSG, Antoine Griezmann habló con su compatriota y amigo Kylian Mbappé recientemente y le dijo textualmente Quiero ser compañero tuyo en el Barcelona la próxima temporada y formar parte del ataque blaugrana con Messi contigo. Griezmann trasladó el deseo de Mbappé a Bartomeu que pondrá toda la carne del asador vendiendo hasta 5 cracks, entre ellos Coutinho, Dembélé y Suárez para fichar al astro galo y usarlo como arma de presentación de cara a las próximas elecciones presidenciales del club. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.